Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a corregir, como veis aquí, sería el segundo parcial de primero de bachiller. Como veis, siempre tenemos una parte práctica y una teórica. En la parte práctica, por ser un ejercicio, en este caso, es de cuatro puntos. Y la parte teórica son tres preguntas cortes de seis puntos. Vamos a empezar con la parte teórica, si queréis, para hacerlo más rápido. Bueno, pues nos dice que definamos la primera, los agentes económicos y el flujo circular de la renta. Los agentes económicos, hay tres agentes económicos, son las familias o economías domésticas, que se dediquen a consumir para satisfacer sus necesidades y para obtener esos recursos, lo que hacen ya es alquilar los factores productivos a las empresas, que sería el segundo grupo, que son las que se encargan de fabricar los bienes y servicios para venderlos en el mercado a las anteriores. Y luego tenemos el Estado, que sería quien regula la actividad económica para que no haya abusos de poder y también ofrece bienes y servicios en aquellas situaciones donde el mercado llega incapaz de satisfacerles adecuadamente. El flujo circular de la renta, que sería esto que tenemos aquí abajo. Bueno, pues como veis, tenemos por un lado aquí las familias, estarían aquí, estaría aquí el Estado, y aquí las empresas, hay un mercado de factores y hay un mercado de bienes y servicios, si veis el cursor donde voy. ¿Y qué ocurre? Que las familias alquilan, esta línea verde que aparece por fuera sería, como veis aquí, el flujo real, y la roja, que sería la contraprestación, sería el flujo económico, ¿no? Entonces, alquilan factores productivos, capital y trabajo principalmente, por el mercado de factores, a las empresas que son las que, con eso, fabrican bienes y servicios, que venden en el mercado de bienes y servicios, ¿a quién? A las propias familias, que son quienes los compran. Las familias, al alquilar esos bienes y servicios, perdón, esos factores productivos, cobran lo que son sus rentas, con lo que pagan a las empresas por la compra de bienes y servicios, y las empresas lo que hacen es, a su vez, pagar a las familias por la prestación de factores productivos, capital y trabajo. El Estado de aquí en medio, como veis, y lo que hace es cobrar impuestos, tanto de familias como de empresas, y dar ayudas y subvenciones a los otros, a los mismos agentes económicos, cuando lo necesitan, ¿no? Esta sería la primera pregunta. Luego tenemos la segunda, como veis aquí, sería, pues, diferencias entre sistema capitalista y centralizado, y diferencias entre keynesianismo y neoliberalismo. Están bastante relacionadas una con la otra, ¿no? Bueno, pues, el capitalismo, bueno, pues, lo que dice es que todo debe venir definido por el mercado, está relacionado con la prioridad a la mano invisible de Adam Smith, y que el Estado no debe intrometerse en la economía para nada, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues, la libertad económica y que las decisiones se hacen, supuestamente, de forma eficiente por el propio mercado. Bueno, problemas, bueno, pues, que existe cada vez más diferencia entre ricos y pobres, cada vez hay gente más necesitada, cada vez hay menos clase media, y luego está el tema de, vamos a dibujarlo aquí, en este caso, de los ciclos económicos. Los ciclos económicos, si, por ejemplo, dibujamos la senda al fruto intero bruto de un país, estos son los años, esto sería, por ejemplo, el PIB, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que, como se vio con el crack del 29 y otras situaciones igual, bueno, pues, hay grandes situaciones de crecimiento, de crecimiento, hay lo que se llamen valles o recesiones, hay situaciones que, de alguna manera, pues, necesitan la actuación del mercado, ¿no? Y la centralizada, o que también se llama planificada, se llama también socialista, comunista, aquí, de todo lo contrario, no existe actividad privada, no existe propiedad privada, y todo viene definido a través de planes trienales o quinquenales por el Estado. ¿Qué tiene bueno? Bueno, pues, la igualdad de reparto y que no existe desempleo, pero el problema es que nunca se dieron en sociedades democráticas, siempre fueron dictaduras, y, correlativamente, al tener que cumplir los planes quinquenales, trienales, las empresas no invertían en tecnología, no invertían ni más ni más ni más, sí, porque les hacía imposible que cumpliesen esos planes, hay vídeos en el canal que lo expliquen, subiré algunos, y eso, como todos los años, explicándolo a los cursos correspondientes, y eso hacía que no existiese reactivación económica, y cuando cayeron los muros, el de Berlín y el de la intransigencia de este tipo de países, se vio que las empresas no eran competitivas, y se vio que todo era totalmente infantilizado o adulterado, ¿no?, de alguna manera. Y luego, las diferencias entre keynesianismo y neoliberalismo, vamos a empezar con los neoliberales, los neoliberales, bueno, pues, son aquellos que son seguidores de Adam Smith, del planteamiento del modelo de la teoría de la mano invisible, de que todo se soluciona a través de los mercados, y que las actuaciones egoístas de los agentes económicos lleven a situaciones que serían de eficiencia, en lo que se llame economía, óptimo de pareto, ¿no? Claro, los problemas actuales, como vimos esta gráfica que hice yo ahora, o a partir, sobre todo, del crack del 29, determinó el que otras personas como Keynes elaborase un sistema en el cual el Estado tenía que, como veis, intervenir en la economía para buscar lo que se llama el Estado de bienestar, ¿no?, solucionar los problemas de la gente que tiene grandes dificultades para poder acceder a un posible, bueno, pues, reparto ecuánico y equitativo de los derechos y también de las obligaciones, y, ya digamos, la postura que más relacionada está con el Estado de bienestar. Vamos a ver ahora la práctica, la práctica, bueno, pues, hay un ejercicio de cálculo del punto umbral, es los costes fijos 1.200.000, precio de venta 70, y el precio de compra 10 euros, entonces se pide las funciones de costes e ingresos, el punto umbral, cuánto debería vender para ganar 10.000 euros, qué ocurre si vende 5.000 y qué ocurre si vende 30.000. El consejo que yo doy siempre es hacer siempre esta gráfica que aparece aquí. ¿Por qué? Porque vemos los costes fijos, el coste variable, el coste total, el ingreso total. Esta gráfica ahí siempre es la misma. Entonces, el punto umbral ya a partir de el que se empiecen a obtener beneficios, cuando el beneficio igual a 0. Entonces, esta parte de aquí, que está aquí en azul, los costes totales son mayores que los ingresos, luego hay pérdidas, y aquí esta que está en rosa sería al revés, los ingresos son mayores que los costes, hay beneficios, como veis. Entonces, las funciones de costes, el coste variable medio y es siempre el precio de venta, 10. Coste variable y el precio de venta por la cantidad. El coste fijo nos lo da el coste total, que aparece aquí, sería costes fijos más costes variables. El ingreso medio es siempre el precio de venta y el ingreso total es el precio de venta por la cantidad. El beneficio es la resta de uno y el otro. Vamos ahora al punto umbral. El punto umbral, como veis aquí, sería aquel que nos hace que los beneficios sean 0, o sea, a partir del cual empieza a ganar. La fórmula que tenemos aquí es 70Q menos 1.200.000 más 10Q igual a 0. Despejando, acordaros, aquí hay un más y hay un menos delante, tiene que cambiar. Tengo que el punto umbral sería en 20.000 camisetas. Acordaros siempre de poner las cantidades. Apartado B. ¿Cuánto tiene que vender para ganar 10.000 euros? Bueno, pues 10.000 en vez de 0 igual a 70 por Q menos 1.200.000 más 10 por Q. Despejamos y nos sale, tienen que ser 20.166,6 camisetas. Apartado C. ¿Qué ocurre si vende 5.000 camisetas? Si vamos a la gráfica, vemos que como para empezar a ganar tenía que vender aquí 20.000, esto sería en 20.000, pues como esto estaría aquí, pues evidentemente tendría que palmar pasta, tendría que tener una pérdida. Si me sale positivo, ya que me equivoco seguramente con el signo. Entonces vamos aquí, tengo 5.000 igual a lo mismo y me sale menos 900.000 euros y una pérdida. Caso contrario, ¿qué ocurre si vende 30.000? Bueno, pues 30.000 estaría más o menos por aquí, esta zona de aquí, que yo marco ahora, con lo que evidentemente está en una zona de beneficios. ¿Qué ocurre? Que sería 70, como veis aquí abajo, que busco el bolso. Aquí 70 por 30.000 menos 1.200.000 más 10 por 30.000, nos sale un total de 20.000 euros de beneficios. Bueno, como veis, hicimos un repaso a lo que sería un examen de segundo parcial de primera evaluación de primero de bachiller. Como siempre, bajo licencia gratis commons, podéis utilizar lo que queráis. Gracias por vuestra presencia en el canal y hasta otra ocasión. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.